muy buenas a un nuevo vídeo de persona 5 royal continuamos la historia estamos a 10 días de la purga de esa planes de los medias de los hackers para hacer que los ladrones fantasmas actúen y estamos esperando que futaba se recupere que es la que en teoría nos iba a ayudar en este tema estamos en las vacaciones de verano del primer trimestre de curso vale y tenemos planes bueno pues mira takemi que le hemos ayudado en el anterior directo nos está diciendo que a ver qué hacemos hoy te estás cuidando muchos pacientes están cayendo enfermos de repente entonces estás bien puedes amnarte si quieres para que a mí te está esperando en la clínica quieres ir no tenemos ninguna otra cosa que hacer podemos mejorar nuestra relación con takemi así que vamos a ir supongo que también nos quería agradecer un poco lo que hicimos por ella yo a cántaros lo bueno es que no vendrán muchos pacientes has venido porque has leído mis mensajes verdad en ese caso me dejas comprobar cómo vas conejillo de indias no creo que mi vínculo mejore bueno para que me está contenta ha conseguido información útil a lo mejor hay una forma de asegurarse de que takemi se lo pase bien de verdad tengo algo que podría gustar la de que me ideal para su escritorio vale vídeos no y ya por la oficinista es un cactus pequeño para adornar la oficina la taza no espejo de buen estrellado que trae buena suerte para alguien espiritual una taza negra moderna para quienes no se despegan del escritorio y creo que la taza no usted estaba pensando en comprarme una nueva o esta es perfecta bebo mucho café así que siempre tengo una taza en el escritorio gracias a la que puedo beber café todos los días siento que he conquistado el corazón de takemi siento que mi vínculo con takemi se fortalecerá pronto espero que me ayudes de nuevo cuando puedas se ha hecho de noche ya tú vale como vuelan los días es jueves la profe no creo que esté no sé si irá crossroads y vamos a ver ahora sí 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 que nos queda pendiente tenemos suficiente dinero porque hemos estado el memento recogiendo pasta y el tanto subiendo nivel y demás así que vamos a ir a a sinjuku y a ver si está la vidente tenemos que comprar la piedra esa aquí está misima misima tendríamos que mejorar un poquito más su de esto así que está la la periodista bueno vamos a hablar con hija ya me acuerdo de ti recuerdo que tu destino era bastante típico siéntese por favor si quieres comprar una piedra sagrada no puedes cambiar tu destino por 100 mil yenes si al final compras una deberíamos ir a casa para probarla pero que quieres hacer me llevaré una muchas gracias aquí tiene en vista de que es la mejor forma de evitar la mala suerte es lo más inteligente ya está cargada con una aura de felicidad así que notarás los efectos de inmediato acuérdate de recargarla con la luz de la luna cada tres días un pedo por aquí cuéntame cómo te ha cambiado el destino adiós debería irme justo iba a cerrar pero he olvidado apagar el fuego supongo que con los años se me van olvidando más cosas lo último que fuimos a ver a la divina el jefe ganó la lotería a ver que nos espera esta vez debe ser algo genial no hemos pagado 100 mil yenes por la pie ala qué leches oye me puede no no puedes limpiarlo un poquito no estoy a gusto con tanta arenilla en el fondo de pero que tengo un mal presentimiento oye qué importa quedarte a cargo de leblanc mientras yo la piedra se ha partido qué mosca te ha picado la piedra se agrada de sal qué pasa sal es que eres vidente iba a salir a comprar sal vuelve un periquete creo que es técnicamente sal de roca ya he visto el jefe molerla otras veces espera entonces igual la piedra sagrada te ayuda a mejorarla en la cocina la divina nos ha timado qué nos ha estafado y ha robado 100 mil yenes lo de la tungra siento que podríamos haber comprado con ese dinero total en que en vez de sagrada es falsa la divina esa se llama chihaya chihaya no era todo el poder místico que quiera pero esto es indadmisible ir a reclamar resulta que la piedra sagrada que le compré a chihaya era falsa debería hablar con ella y descubrir sus verdaderas intenciones o sea que los 100 mil yenes lo vamos a recuperar 12 de agosto quedan 10 días para la fecha límite de Majed qué están haciendo los ladrones fantasma dejarán que Majed se salga con la suya qué está haciendo Majed nos va a afectar si no tenemos nada que ver qué calor hace tenemos que ir a reclamar a la pava esta no tenemos ningún mensaje de nadie teníamos mementos dos mementos pendientes escondite ático vamos a estudiarlos que ahora mismo no me acuerdo ver solicitudes quien ataca a la gente Mishima dice que alguien ha estado atacando vamos al centro subterráneo centro subterráneo investigar vale Mishima conoce a un director de empresa tirano vamos al bar de Shinjuku a investigar bar de Shinjuku y dentro subterráneo tenemos ya subterráneo vamos a comprar cosillas vamos a comprar cosillas vamos a comprar cosillas y este no tenemos acceso a todos los bolsillos y este no tenemos desde nada no tenemos bien pero menos que en día y por favor oí como sigamos la info esta y diseñar japoneses para mujeres tradicionales pero tiene importada día experto técnica escribió un profesional de billar ¿De dónde seguimos la informa aquí? Aquí no sé a dónde conseguir la información No vas a Sinjuku, el bar de Sinjuku El bar de Sinjuku solo es el Crossroads, ¿no? Ahora pareces una estrella de cazatalentos, pero nunca había visto a nadie como tú Muchas gracias, la verdad es que siempre he querido ser actriz CTB, lo llevas en la sangre y serás famosa y te apuntes a nuestro curso de interpretación Lo veo un poco caro y no tengo mucho dinero Tengo que preguntarle a mis padres No hay problema, puedo conseguirte un trabajo donde ganarás tanta pasta que un poco de tiempo No, perdón, no me voy a acabar perdiendo El bar de Sinjuku solo está en el Crossroads Y esta la ha chapado, ¿no? Carne Este no lo he visto Bueno, pues no vamos a trabajar entonces ¿Tiene ninguno? ¿No? Vamos a hacer que... Uy, hemos cambiado la peli Ah, no, no hemos terminado, perdón Perdón, Morgana, perdón, perdón Yo pensé que la habíamos terminado, ¿no? ¿Qué hago? Voy a ir a trabajar Vaya, no sabía que trabajas aquí Estás ahorrando por lo que tú ya sabes Los horas de la justicia tienen que ser autosuficientes No deberías hablar de esas cosas aquí Nos vemos donde la caja Si tras noches, tómate una bebida energética A tope de energía Perdón, hablo muy alto La falta de sueño me destroza Yo tengo el trabajo Nos vemos Puedo subirnos al suelo un poco Vale, tenemos mensajitos Soy Becky Es viernes Noticias de artículo Es el proceso que me sirva Para escribir un artículo Estoy en el Crossroads De ser cualquier cosa Así que ven a verme Quiero verte, amo Así que solicita mis servicios Lo que quieres es aprovechar Tesoro de la pasta Ir ya Vamos a ver Oh ya Me sale más barato Este no será muy caluroso Seguro que rompemos algún récord de temperaturas Yo preferiría que no La verdad Aún así En esta época del año Es la mejor de tomarse algo bien fresquito Me has traído noticias, ¿no? Gracias a la persona de Arquema de Diablo András podrás estrechar lazos con Naya ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar el rato con Naya? Pasar el rato con Naya Tenemos que irnos rabia Que alguien problemático sea para nuestro ¿Dónde, dónde? A ver ¿Qué rollo? ¿Dónde habrás imbécil? Mierda, escóndete Ahí estás ¿Por qué me haces buscarte así? Jefe, ¿qué hace aquí? Debería decirlo yo ¿Por qué no tienes el móvil encendido? ¿Estás haciendo algo que no quieres que sepa? No, ¿qué va? Me he quedado sin batería Con tanto seguir a la zona del fantasma ¿Seguro? El otro día se me quejaron Los de arriba De que te han visto bromeando Y no solo en los ladrones del fantasma Venga ya, pero si he ido A tras ello sin parar ¿Quién les habrá dicho eso? Da igual quien fuera Me van a meter mucha presión por esto Así que no voy a repetirlo ¿Por qué actúas al margen de la empresa? No lo hago Yo solo ¿Qué está pasando? Vale, se lo diré Prométame que guardaré el secreto ¿Vale? La verdad es que tengo una relación con este chico ¿Qué? ¿Pero no es un menor? Sí, por eso trato de que no se sepa Me estoy saltando varias leyes Pero cuesta mucho mantenerlo en secreto Puede que alguien nos haya visto Me pensé que serías capaz de mentir Mejor siendo tan buena periodista Voy a ver tu carta de dimensión La semana que viene Si no, me encargaré yo mismo ¿Has dicho que estoy mintiendo Y no hay nada más que hablar? Déjalo ya Que ya estoy bastante cabreado Para haber tenido que buscarte Espere Pero si estamos saliendo ¿A qué sí, cariño? No se lo diga nadie ¿Qué? ¿Lo ve? Teníamos que ir con mucho cuidado Por las reglas del instituto ¿Le está chantajeando? A ver, seamos honestos No tiene un físico Que pueda atraer a niños del instituto Oiga Eso es acoso sexual Y que sepa que nuestro amor Vamos allá de cualquier lógica y edad Lo que tú digas Pero asegúrate de cumplir Las fechas de entrega, ¿vale? Claro, bueno ¿Podemos irnos? Una pregunta más Pensaba que estabas Suspirando por ahí Para poder investigar El caso de tu ex compañera ¿Cómo? ¿Y bien? ¿Oye? La peli está a punto de empezar Eso es verdad Como he dicho He venido por motivos personales Se lo prometo Perdiste toda la credibilidad Al empezar a actuar así Pero vale Te dejaré en paz Y nada de trucos, ¿vale? Los jefes quieren que tengas Te tenga vigilada Avisada quedas No sé hasta qué punto Pueden tenerla así Tan... Tan de esto, ¿no? Gracias a esos Rodeos ejecutivos De donde trabajo Un cabrón Increído, ¿no crees? El típico Al que uno Un bar Todas las chicas Le diríamos que no Bueno Ha sido toda una sorpresa Además de una buena Fuente de información No eres mal actor Eres el tipo de chico Con el que me gustaría Ir a tomar algo Qué pena que seas menor Y me encuentro con ella Bueno, parece que eso es todo por hoy No te metes en ningún sitio Raro de vuelta a casa ¿Vale? No sube el encanto Oye Has ido directo a casa, ¿no? No te habrás entretenido, ¿verdad? Yo sí que me tienes madera de actor Me has salvado el cuello Cuando fui a ver a los editores Solo me pidieron el informe del día No me lo puedo creer Tenerte cerca me es útil Así que te llamaré pronto Me vas a venir de perlas Y te recompensar con el poder del periodismo Escribir un buen artículo Sobre los ladrones Lo que sea por mi novia Ya puedes dejar de disimular A no ser que te vayan a las maduritas Eres más salvado Que el típico alumno del instituto Bueno Seguro que nos iremos conociendo mejor Avísame Avísame si tendré de información valensa Adiós Nos quedan ocho días ¿No? Alguno que viene mañana No Yo subí el Reuye Vale Está Ryuji Y está Yusuke Con planes también Con la foto Ahora ya voy a despertar También te digo Bueno vamos a pasar el día Con Ryuji Ya que ha venido Perdón por no aparecer Tanto de repente Te hacen unas partidas Como estamos de vacaciones Podemos tomarnos el día libre Además parece una buena oportunidad Para frustrar el vinculopener Si no vamos a quedar con los demás Podemos deshagarnos aquí Fuera azul Calor infernal Que no bien De hecho y jugamos Un cooperativo Te voy a enseñar Como juega El profesional de verdad Joder la consola me está dando Una nostalgia que no veas ¿Qué es esto? ¿Star for news? No me suena de nada Tiene que probarla A ver Que emocionante Voy a darlo todo Un juego de disparos Los juegos de espaciales retro Mola aún bastante Listo para la misabilidad De este poco rápido Voy a destrozar A todos los enemigos Un pedazo de cosas Será el jefe Para el de jugar rápido Doble Me da una buena paliza Parece que hemos ganado En ese poco rápido No ha estado nada mal Me ha pasado que te cagas Los viejos vienen de perlas Para desconectar He venido desde las hostias Lejos Me gustaría quedarme un rato más Es tiempo después ¿Quieres café? No me gusta Gracias tío El café me mola Así puedo echar un huevo de leche Y azúcar Debería decirse al soñiro Bueno no que no haya problema No voy a tomar por eso un café Yo parece que te vas a espiar No te sientes el maestro de café Lo que me ha enseñado Es ponerle un poco de cariño Ve tío Parece todo un profesional Por lo tanto Sorprendente El amargo te golpea en la cara Como si fuera una camión Este es café De verdad Yo paso Pero me sorprende Que la gente se lo puede beber Tomo un café Y disfrutemos de una buena charla Ahora Pero ya que tarde es Bueno Está mañana tío No Ha pasado el día entero Ya Había pensado en la Kawakami Después Quiero pedirte un favor Yo soy Zawa No tiene nada que ver Con la gimnasia ¿Qué vienes de compras conmigo? Ya respondemos Después de Curry La pasto de Curry Rico Déjate la tienda ¡Hombre! ¡Ojo! 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 Me hacemos todo un medicamento Pero me da demasiado Puedo hablar de esto Por el chat Mira si nos vemos un rato Lo de comercial Con Al Rillo otra vez Yo soy Zawa No sé Ir a verla ¿Qué le pasa? Me muero la fatal Pero ya está En fin No hay lugar Vale Siento haberte arrastrado hasta aquí Necesito unas gafas Llevo tiempo queriendo venir Pero nunca he podido Pasarme ¿Me ves bien? Yo Bueno no mucho Normalmente llevo lentillas Pero no es para mí Solo quiero comprar Un buen regalo Para mi padre Tú sabes de gafas ¿No? Pues échame una mano Anda De las pruebas por mí Quiero ver cómo quedan Las puestas Muchas gracias A ver ¿Qué te parecen estas? A la que bien te quedan Estas genial ¿Qué te parecen? Qué modernas Quedan súper bien Y si con ellas se ve bien Mejor que mejor Las podrían estar bien ¿Le quedarían bien a tu padre? Son igual de más bien modernas Para mi padre Yotupinam me está ayudando mucho ¿Te importa buscar conmigo Un poco más? Claro Gracias Qué divertido Vamos a acelerar el ritmo A la policía Es un vendedor Pero no me terminan de gustar Qué llamativas La gente se va a acordar De las gafas En vez de ti Ahora es una estrella De Hollywood Si me parece La expulsión Tendría una pinta rara Y estas A mí me gustan Perdón No he decidido Hay muchas Muy bonitas Pero ninguna Me ha llamado Especialmente la atención Confía en tu instinto Tienes razón Esto te voy a decidirlo yo Mejor estas Porque tengo Un buen presentimiento No sé cómo explicártelo Pero me parecen Perfectas para mi padre Seguro que le encantan Eso es Me lo dice el instinto Muchas gracias Por acompañarme Al final me ha llevado Un regalo estupendo Y todo gracias a ti Espero que me compenses Claro Es parte del trato ¿No? Vamos a entrenar Al parque Dímico de Shira Después Si te soy sincera Le agiré unas gafas Me producía ansiedad Me preocupa Qué pasaría Si no me decidía O voltejía mal Soy un fracaso Como atleta Y la cocina Tampoco se me da bien Como he decidido Tantas veces Ante la presión Pienso que no la voy a cargar La voy a cargar en todo Pues das más vueltas Doy Más me lo hacía Me siento Fuera de lugar Eso es que está debajo Vale Sí pero Quiero que empiece A entender Lo que dijo la entrenadora Dice que me está pasando La mala racha Y rendirse es fácil Quizá encontrarme a mí misma Me sirva para conocerme mejor Me siento un poco mal Pero creo que estoy Recupiendo la confianza De mí misma Y que me apoyes Me ayuda Estás más decidido Por esforzarme Y cumplirlo Lo haremos juntos Qué raro Y sería sentirme así Quiero dar lo mejor de mí Pero es como si Lo hiciera por los dos O algo así Sigo trabajando en mí misma Pero espero que sigamos Ayudándonos Vale Subimos también A Cuatro Tiene menos estrellas Es Kasumi Kasumi ¿No? Tras las clases con Kasumi Has aprendido a usar Gancho de cadenas El arpeo te permite Atacar a una sombra Que esté más lejos De lo normal E iniciar una batalla preventiva Al iniciar un combate Con el gancho de cadenas Los enemigos Comenzarán con mareo Con confusión Con confusión o miedo Ahora vamos a entrenar Hoy podríamos hacer ejercicios De nivel intermedio Después de estirar Algo Kasumi Siendo que mi aguante Ha aumentado Gracias al entrenamiento De Kasumi Debería irme Pondrán en contacto Contigo pronto Llegar No pondrá el SMS ¿Tienes un momento para hablar? He le dado a mi padre Las gafas que hemos comprado hoy Y queda mucho mejor De lo que esperaba Me han encantado Me alegra escuchar eso Gracias Creo que ahora tengo Más confianza en mí misma Hasta creo que haré Los ejercicios mucho mejor Gracias a ti Cierta de perder El tiempo preocupado Me enfrentaré Me enfrenté a lo más Al que me enfrente Me esforzaré Me se demuestra Más con hechos Que con palabras ¿No? Me aplicaré el cuento Vale, tengo que irme Espero que podamos hablar después Que no voy a leer la teletienda ¿Qué es la teletienda? ¿Qué es la teletienda? Estudiar Estudiar Te estás mejorando mucho En una de cabecitas Te saco detrás de las gafas Como sigamos tiempo así No vamos a poder hablar con tu cuerpo Déjalo ya Que te voy a dar Ok Nos quedan seis días Y no tenemos planes Los planes Vamos a lunes 15 Vamos a lunes 15 Va, va No ha salado la bandería No ha salado la bandería ¿Dónde está ahora la vendería, por cierto? Vale, tenemos todo esto ¿Dónde está esto? ¿Por qué nos vamos a casa y podemos poner otra lavadora? ¿Todo el día va a poner una lavadora? ¿Todo el día? Somos faltan a semana para el ataque del midget A ver qué va a pasar Los dijeron que iban a confiar Cágenoslo todo Si no tenemos nada que ver ¿Por qué nos amenazan a nosotros? ¿Cómo asumir las posibilidades de los ladrones fantasma? Solo queda una semana para la fecha límite ¿Habéis visto el foro? Si, la gente nos está metiendo prisa para proteger a los civiles Están diciendo tonterías sin pararse a pensar en las consecuencias Madre mía, no puedo creer que siguen con lo mismo Por cierto, ¿qué tal estar faltaba? Ahora mismo necesitamos su ayuda, como al comer Estoy seguro de que mencionó al medjet en el palacio Me gusta pensar que está atamando algo Hasta Makoto está empezando a quedarse sin paciencia Tengo sed de información Puedes escribir un artículo hasta con la información más trivial Venga, es la hora de que mi fuente se cruzca Vamos a pasarnos Pásate por aquí Vamos No puedo conseguir noticias por culpa de mi jefe Me sospecha que salgo con un joven Oye, ¿y si tienes una edadcita de verdad? ¿Vamos a alguna playa o algo así? Uy Era broma Me ha extraído información de los ladrones fantasma, ¿no? O sea, no se va a fortalecer y me están llamando Quizá debería proponerle ir al parque Shedsire Invitarla No está mal Un poco lejos Pero podemos llegar a si salimos ya Nos convence la operación Amantes secretos Pero qué bonito es el océano Mira, hay un barquito ahí Y una fábrica allí ¿No es maravilloso? Esta cita está siendo la bomba Desde luego Como manera que seas un novio tan atento Aunque no creo que el jefe venga hasta aquí Solo por espiarme Como ya dije que eras mi novio Usaré esta cita como prueba Así que actúa de una vez como novio Pero no te olvides de seguir dando mi información Dios santo Que has ido de mí Dando un paseo por el mar con uno de mis informantes Yo creo que mi madre lloraría si volvió a la casa Martes Día lluvia y no tenemos nada que hacer ¿Qué debe de nos quedaba? Sí Un fuerza de secundaria y un equipo de golf moribundo Dormina la persuasión Vamos allá Una historia de un profesor que reúne a los chavales para devolver el prestigio a un club de golf Aunque no es perfecto, consigue sacar lo mejor de cada estudiante Estudia el té de cada alumno Lo que le permite motivar al grupo de forma subtífera Besajito T es b souhichero�al partida Vaya palo a los de arriba ya no les basta con artículos puntuales con los que voy a necesitar que me des más información voy a ir con la del shogi te voy a echar una partida estoy en la iglesia, a ver si te apetece y fumi por hace calor, pero tengo la mente despejada porque aquí dentro hace trascito tienes más talento del que pensaba también percibo ambición dentro de ti debería haber tenido en cuenta es que mejorarías con las lecciones he pensado en una cosa pero antes tenemos que echar una partida es más, juguemos ahora mismo oye, se me está olvidando reclamarle a la paga esta a la chingería el... la piedra y vamos al rato con mi fume vayamos a la librería de segunda mano cuando terminemos la partida en Himbocho es conocido por una zona de librerías y se ocurre delicioso las pilas de libros antiguos y las tiendas especiales son dignas de ver que buena partida la verdad es que disfruto mucho enseñándote tienes mucha facilidad para aprender hoy pensaba buscarte algo que te ayudase a entrenar por tu cuenta en esta librería hay decenas de libros sobre Shogi últimamente vengo mucho también hay un restaurante de curry a la vuelta de la esquina te recomiendo el del pollo empanado sirve con uno antes de una partida importante me trae buena suerte shumi espero que te haya ido bien en la partida de hoy pero que dices si tenemos el día libre uy perdón había olvidado que hoy no había programado ninguna partida te compras con tu novio muy bonito por tu parte aunque nadie me sorprende me des una jugadora famosa de Shogi bueno, ya no te molesta más adiós disculpa, se ha pegado en ti porque estás conmigo lleve así muchos años que en esto más que yo pero le derroté hace poco en una partida por el título tiene más intenciones no es cierto es muy amable con todo el mundo salvo conmigo la verdad es que no soy muy popular entre los poderes más mayores cuenta más atención recibo más enemigos hago y más rumores cuentan sobre mí resulta extraño que me compare con ellos pero les pasará lo mismo al hablar del fantasma en internet hay opiniones divididas sobre ellos unos los adoran y otros los odian más resulta inevitable ver similitudes entre nosotros ¿tú qué opinas de ellos? no me salen de nada ¿cómo? ¿no te interesan las noticias? son muy conocidos por despertar corazones pero no se cosechan victorias solo con la fuerza de voluntad como despiertan corazones me interesan desde el punto de vista táctico oh, perdón que me había olvidado el tema noto que últimamente estoy mucho más sabladora no es propio de mí no eres solo quien practicar nuevos movimientos puede confiar en ti y no te importa me gustaría quedar contigo otro día vale, y con Izumi también cuatro es un libro que me encantaría que leyeras vamos bien, nos vemos en el tábler cuídate hola, gracias por acompañarme quería mostrarte lo guay que Hinbon Chopper ha acabado hablando sobre mí lo siento me ha sorprendido a mí mismo normalmente no hablo tanto quizás se deba a que nunca he tenido amigos de mi clase con los que hablaron en Shogi espero que no te desanimes y si dejes de quedar conmigo me encantaría repetir todo esto me encantaría gracias hay mucho que recomendaría en la ciudad además de las tiendas de segunda mano y del pollo empanado si tienes tiempo podríamos explorarla mejor bueno, me tengo que ir nos vemos en la iglesia quedan cuatro días, ¿no? ¿qué va a pasar? los ladrones fantasmas tomarán cartas en el asunto ¿en serio pueden? pero si no sabemos quiénes son es casi imposible hacer haría falta un milagro si pudieran hacer algo no serían más dioses vale, tenemos mensajitos de Ann vamos a ir con A vamos a ir con A se me toca esperar a decir que tú me mata fui a Shijo y otra vez el otro día he estado pasando mucho desde entonces ¿tienes tiempo para hablar? vas a tratar con ella gracias ¿está bien en el restaurante? estoy contenta de sí con lo que pasó con Mika en la sesión de fotos ¿sabes qué hizo? reírse y hablar sin parar de que Mika parecía una chica de las razas humanas pero bueno la verdad es que no me vino muy bien ni siquiera estoy enfadada creo que solo hace falta alguien que se ría de ti me presenté y mejor si sois amigos, claro ah, seguramente tengas razón si fuera una persona cualquiera me cararía aún más pero bueno aunque yo intente volver más fuerte lo que es fuerte es verdad que aquí hay Shijo el otro día fui a una de sus lesiones de rehabilitación me dijo que quería tenerme allí así que acepté sin pensarlo mucho por lo que es cierto es que pasé bastante mal he estado haciendo mucho esfuerzo esto le doy a mucho está haciendo mucho esfuerzo sí, estaba sudando chorros con los dientes apretados estaba sufriendo, se le había en la cara al parecer no puede ni mover los pies dice que es como si estuvieran las piernas cubiertas de las tenía hinchadas y llenas de hematomas pero es la arrastrada como podía estaba deseando que parara cuando acabó estaba llorando desconsolado fue durísimo decía que no podía más y por eso me pidió que fuera para motivarse es todo el rato que no paro de quejarse hay cosas de las que jamás se quejaría normalmente pero aún así terminó la sesión yo no sé por qué estoy llorando no fui yo lo que tuve que pasar por eso es porque soy débil es porque eres buena persona te equivocas a pesar de todo ese dolor me pareció que Chico era increíble incluso preciosa a pesar de que Hase se esforzó al máximo ser fuerte no es simplemente que nada te afecte es la capacidad de luchar contra las adversidades así que estaba pensando ¿qué puedo hacer yo para ayudarla? escucharla mostrarle lo fuerte que eres tú ¿lo fuerte que soy? sí, eso haré voy a dar lo mejor de mí ¿sabes? cuando estoy contigo veo que las cosas van a dar claridad quizá debería hacer lo que realmente significa ser fuerte ¿qué? falta las gracias 6 con ar faltan 4 me moquea la nariz ¿por qué me mires así? las chicas guapas también tenemos mocos que lo sepas nos vemos soy yo gracias por lo de antes esto es mejor ahora que he hablado contigo de todo me esforzé por ayudar a ser productiva a mi manera ya nuestra relación no vuelve a ser como antes pero ahora que la he visto llorar sé que encontré la forma de ayudarla yo te animo muy gracias no puedo quedarme atrás míreme algún día y volaré y seré tan fuerte como es hijo me siento mucho mejor después de haberme desaguado si te da bien escuchar si voy a poder seguir contando contigo bueno si lo estamos juzgando con el cuello la gente interesa está todavía más agitada si perdemos será nuestro fin no quiero ni pensar en otra posibilidad lo que nos trataba como eros nos consideran villanos calma tienes razón siento haberles enviado tantos marcas de estar raros no pasa nada todos estamos igual debemos inventar intentar que todos los medios no se descubran mira como todos nosotros parece que los demás se están impacientando voy a tener como está yendo a todo lo mejor que podemos hacer es mantener la carne hoy trabajo miércoles vamos a llevar a cabo a Kevin bueno si bien quiere ser bien de guerrilla en el tipo de trabajo se hacierto depende de eres tú estas tres áreas de robar estás impuesto a pagar 5 millones a cabo la ley de que haya solicitado sus servicios si me imagino a mí se tiene mala cara siente que no tiene que lo mejor se va a tenerla pronto si me imagino a la cara que le hago no puedo hacerle nada bueno lo vamos a dejar aquí a tres días de Major y continuaremos la la historia porque cansa cansa un poco el tema de los días lo que puedes hacer durante el día y lo que no así que vamos a ver cómo se resuelve esto de Major que no tenía frutada nos iba a ayudar espero que os haya gustado este vídeo si hay que darle like suscribiros al canal por más y nos vemos en el próximo pronto y